...devastadora, como un trueno de Thor. ¿Cómo acabaste en el clan de Soma? La visión de una volva inició este camino. Fue como una astilla punzante que luego se desvaneció, pero quería más. Durante años, solo ingerí beleño negro, setas y plantas sagradas con la esperanza de otra visión. Pero mi cuerpo se apagaba. Llevé una vida errante, confusa y enloquecida, apresado y soltado por los sajones una y otra vez. Soma me encontró desnudo y solo en las ciénagas. Me vistió y se preocupó por mí, miserable como era. Le debo la vida. Las visiones pueden ser extrañas y poderosas. ¿Qué viste? Escalaba una montaña con un león y una serpiente a mis espaldas, como un lastre. Sufría mucho, pero Soma se me apareció y alivió mi carga. Al alcanzar la cima, apenas había sitio para estar en pie. Nos sujetábamos en ese pico, afilado como la punta de una espada. Para no caernos. Sé que puedo parecer distante y ofuscado, pero los dioses nos acompañan siempre. Es mi misión protegerla de su cólera. ¿Qué opinas de los otros, de Leif y Virna? Leif es un prodigio de marinero. Demasiado voluntarioso. Si acaso, Virna... bueno. Para Virna la vida es un gran chiste. Se dedicaba al contrabando cuando Soma la sacó del barro. Hacía negocio de la mentira. Es parte de mi clan y lucharé a su lado por más irreverente que sea. Pero la verdad es que no le preocupa su destino. Ardo en deseos de lanzar antorchas. Haremos salir de las aldeas a las ratas de Whitmore. Ven de tus antorchas y las puntas de tus flechas. El rojo enemigo de la rama se despachará pronto de este lugar. Somos la maldición que viene de visita. Que ardan todas las casas. Esto nos pasa... Por ayudar a los que robaron Cambridge a Soma. Por lamer las botas del regidor Whitman. ¡Venga! ¡Venga! Soma por tus pecados. ¡Venga a los andeses! ¡Fabiral! ¡No! ¡Cobarde! ¡No escaparás! ¡Y no vine, Patrice! ¡Todos juntos! ¡Por la piedad de Cristo! ¡Dios no nos abandones! ¡Dios no nos abandones! ¡Dios no nos abandones! ¡Dios no nos abandones! ¡Que ardan todas las casas! ¡Esto pasa por ayudar a los que robaron Cambridge a Soma! ¡Por lamer las botas del regidor Wigmund! ¡Dios no nos abandones! ¡Dios no nos abandones! ¡Dios no nos abandones! ¡No aguantarán mucho más! ¡Dios no nos abandones! ¡Vamos! 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 ¡Pues no nos abandones! ¡Esta es la zona simple! ¡Suscríbete al canal!